Muy bien, vamos al regreso a clases, el secretario de Educación. Con su permiso, señor presidente. El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia, por no existir las condiciones para hacerlo. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia. De lo contrario, nos puede suceder como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México las clases presenciales sólo se darán con semáforo verde. Esta es una decisión de las autoridades de salud en favor del bienestar de todos nosotros. Conforme los estados vayan transitando al semáforo verde, podrán gradualmente iniciar clases presenciales, siguiendo los protocolos de las autoridades correspondientes y las nuevas intervenciones que ya hemos comunicado. Estamos obligados a buscar alternativas, a imaginar y diseñar respuestas para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan teniendo acceso a la educación. Estamos convencidos de que a pesar de la adversidad, sí es posible con nuestras maestras y maestros y en equipo con las familias avanzar en los aprendizajes de nuestros alumnos. Esto no significa reemplazar la escuela. Las maestras y los maestros son insustituibles. En los últimos meses, el Magisterio y la Secretaría de Educación Pública nos hemos preparado para dar certezas a las familias mexicanas, no obstante la incertidumbre mundial. Los docentes voluntariamente aprovecharon el tiempo en seguir el aprendizaje de sus alumnos y también en capacitarse. Un millón de maestras y maestros se inscribieron responsablemente en los cursos de herramientas digitales y 15 millones de alumnos tuvieron por primera vez su cuenta de correo electrónico. Hoy, el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día durante siete días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial. Pero no todo será igual, no vamos a estar completos. Más de 45 mil padres, madres, hermanas, hermanos, esposos, parejas, amigos, abuelos, abuelas, maestras y maestros han sido víctimas del virus y se nos adelantara. No son cifras, atrás de cada fallecimiento hay una historia de amor y desamor, de realizaciones y frustraciones, de risas y llantos, de valentía y miedos. ¿Por qué unos sobreviven la pandemia y otros no? No, en la mayoría de los casos, según nos ha informado la Secretaría de Salud, porque el virus, nuestro verdadero enemigo, SARS-CoV-2, se aprovecha de organismos enfermos de otras cosas o de personas en riesgo por la edad. Y eso se puede prevenir, sí, en el corto plazo cuidando de nuestros mayores y evitando que la niñez y juventud sean portadores del contagio. Por eso no podemos abrir las escuelas. Pero debemos hacer un esfuerzo por mantener su aprendizaje, pese al distanciamiento de los inmuebles escolares, porque la escuela real es el vínculo entre maestra, maestro y alumnos, y eso lo mantendremos. Ese vínculo es más fuerte incluso que el propio salón de clases. En el mediano y largo plazo nos vamos a defender de la pandemia fortaleciendo nuestro sistema inmune, con una sana nutrición, con ejercicio, higiene personal y limpieza del entorno, para lo cual incorporaremos por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador la asignatura Vida Saludable. Según la Secretaría de Salud, se está abriendo gradualmente la economía gracias a que el sector educativo está trabajando a distancia. Que 40 millones de personas se queden en casa permite que la pandemia sea manejable hospitalariamente. La educación a distancia por televisión tiene una base pedagógica sólida y equitativa. Los libros de texto gratuitos, estos estarán en los estados para su distribución. Las y los alumnos podrán seguir los planes y programas, así como los aprendizajes esperados con la ayuda de sus libros de texto. Corresponderán a las autoridades educativas de las entidades federativas, con el apoyo del gobierno federal, coordinados con el Magisterio, padres y madres de familia y nuestras Fuerzas Armadas, hacerlos llegar a nuestras niñas y niños. El acuerdo por la educación nos incluye a todos. Reconocemos también el esfuerzo y coordinación que han mostrado las y los gobernadores, las y los secretarios de Educación de los estados, para marchar como un solo sector educativo nacional, así como a las escuelas y universidades particulares que trabajan por la educación de México con solidaridad y compromiso. Vamos a apoyarlas y a marchar hombro con hombro. Las instituciones de educación superior autónomas por ley decidirán de manera independiente el tiempo y la forma en que podrán iniciar sus actividades administrativas, docentes de investigación y culturales, siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios. Gracias, maestras y maestros, por su empeño y compromiso. El presidente los apoya y seguirán percibiendo sueldo y prestaciones completos porque han tenido la disposición, la inteligencia y la flexibilidad para que se ejerza en México el derecho a la educación pública. Gracias, madres y padres de familia, por apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijos y ser corresponsables con su educación. Sabemos de sus sacrificios. En cada hogar hay heroínas y héroes que han sacado lo mejor de sí por lo mejor de México, nuestros niños. Gracias por su paciencia y comprensión. Nuestro reconocimiento a las niñas, niños y jóvenes mexicanos que están creciendo con madurez y autodisciplina. Ahí están, esforzándose, buscando entender el mundo que les tocó vivir, pero seguros de que están en un país con un gobierno y con una familia que los quiere, los protege y los respalda. Repito, quisiéramos volver a clases presenciales, pero no es posible ni prudente. Gracias a las televisoras aquí presentes por sumarse a un esfuerzo nacional por el aprendizaje en favor de las y los niños. Veamos que con la firma de este acuerdo de concertación no sólo está cambiando la educación, también está cambiando la televisión. Hoy se alejará aquella crítica que decía que la televisión compite en la tarde con lo que la escuela construye en la mañana. Hoy vemos cómo la televisión va a permitir que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo. Nace una televisión aliada de la educación. Volveremos a utilizar la radio para la transmisión de los contenidos educativos en comunidades indígenas. Para ello contamos con el concurso del Canal 11 de Ingenio TV, del Sistema Público de Radiodifusión y de la red de 36 radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Gracias por su apoyo. Todo esto no sería posible sin el compromiso que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con la educación, con nuestras niñas y niños y con los jóvenes a los que atiende como nunca antes. El esfuerzo es enorme, del tamaño de nuestras alianzas. Se producirán y transmitirán más de cuatro mil 550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas, acordes con los planes y programas de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto gratuito se imprimirán en braille y macrotipo. De ocho de la mañana a siete de la noche los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia en su televisor. El 24 de agosto es el inicio formal del ciclo 2021. No son transmisiones de entretenimiento, tendrán validez oficial. Las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos en su momento. Los canales de televisión serán nuevos canales multiplexados. Todas las explicaciones para captar la señal, saber los horarios y los canales se darán diariamente. A partir de hoy, a las 17 horas, hasta el 23 de agosto, estaré informando y atendiendo dudas sobre el regreso a clases de toda la ciudadanía por instrucciones del CEP Presidente en los canales 11 y 14 de Televisión Abierta. Para enviar sus dudas hemos dispuesto los siguientes medios. El portal de la CEP, CEP.gov.mx, en donde estará toda la información permanentemente. Teléfonos Educatel, que aparecen ahí en su pantalla, 800-288-6688 y 800-734-7376. Y el correo electrónico busón.escolar arroba nube.cet.gov.mx. Quiero anunciar que la Secretaría de Salud emitirá un decreto para considerar como actividades esenciales a las empresas y negocios orientados a satisfacer la demanda de bienes y servicios para el regreso a clases como papelerías, editoriales y librerías. Amigas y amigos, estoy cierto, y esto es motivo de orgullo, que hay una educación pública antes y otra después de la pandemia. El compromiso desplegado por niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia, autoridades educativas y docentes no sólo representa un esfuerzo por el conocimiento y el desarrollo mental de México, también representa el sentimiento y la emoción de la nación. Hoy México está unido por la educación. Hoy el país entero siente de corazón gratitud por sus maestras y maestros. El primero de julio de 2018, usted, presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo es tiempo de reconciliación. ¿Qué mejor momento que la adversidad de un extraño enemigo como el COVID-19 para reconciliarnos por la educación? Muchas gracias.